La gimnasia rítmica cobra protagonismo en Ceuta en el mes de agosto. Del 16 al 23 de este mes se celebrará la actividad Rítmica Gain, una iniciativa de la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta con la que pretende poner en práctica esta disciplina de una forma distinta y más divertida. Varias de las alumnas inscritas probarán la modalidad con vistas a poder continuar durante el curso. Algunas de ellas no tienen oportunidad de practicar esta disciplina deportiva a lo largo del año y ahora, con Rítmica Gain, disponen de esta posibilidad. La actividad está teniendo gran aceptación y todavía hay plazas disponibles. Se celebrará en el pabellón Guillermo Molina de 10 a 14 horas y los interesados pueden inscribirse en fgceuta.hotmail.com. En esta misma dirección pueden apuntarse quienes quieran participar en la temporada 2023-2024 de Gimnasia Rítmica, dirigida a mayores de tres años a cargo de la Federación Zutí. Se han escrito principalmente las alumnas más jóvenes y todavía quedan plazas libres. Por su parte, el plazo de inscripción para poder formar parte de la Escuela de Gimnasia Rítmica del Instituto Zutí de Deportes comenzará a partir del 22 de agosto.